La fiesta de San Juan, una celebración de tradición en Guaral, cuyo punto de concentración es en las Lomas de Granado, y hoy como un día más de celebración y culminando la fiesta, se ofreció a una misa en la capilla, en las Lomas, participando los fieles que llegaron desde varios puntos de Guaral. En combis o taxis la gente iba llegando a las Lomas para lo que sería una gran celebración, pero con el afán de vender un potaje, una camioneta que transportaba una olla grande y algunos jóvenes, al parecer de una promoción, estaban siendo impedidos de ingresar a las Lomas de Granado. Señor, es una actividad por el colegio. Por la actividad por el colegio de acá, de La Esperanza, ahí están mis hijas, están ahí. Ahora no me dejan siquiera. Yo estoy pagando, estoy pagando y acá el señor no quiere recibir y me dice porque tengo que tener un ticket de la municipalidad. Yo no, nosotros no sabemos esas cosas. Ahora yo le estoy pagando, él se dice que no, que tiene que sacar el ticket, pero si no tenemos, yo no voy a perder mi comida. Le ha pedido ticket, o sea, ha pagado usted la entrada. Yo le he pagado la entrada y no ha querido recibir. Yo le he dicho, ¿cuánto quiere dar? No, me dice, que nosotros no tenemos permiso. Entonces, ¿qué cosa quiere? Eso no se va a perder. Yo he agarrado y yo le he dicho, mira, usted no me quiere cobrar. Ahora yo quiero ver con la gente, me dice que no hay nadie. Entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Cuál es la ley que se tiene acá? Yo soy de acá de La Esperanza, no soy de Guaral, soy de acá de La Esperanza. Esto todo nos pertenece y todos los hay, nosotros venimos acá. Sin embargo, un oriundo señor perteneciente a la comisión de la comunidad Lomera, exaltadamente les negaba el ingreso. ¿Usted es de la comunidad Lomera? No, no, no. No nos pueden dar mucha atención. Yo soy el dueño. Estamos siempre, espérense un ratito, después lo voy a dar. ¿Por qué se les va a votar a los señores? Usted es... ¡Caramba! ¿En este caso, qué trámite no ha hecho el señor? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que pueda vender en todo caso a normal normalidad? Mira, disculpe, antes de hacer una cosa, disculpe lo que te falta repetir, aprende a entrevistar. Tú no sabes las cosas. Nunca se dice que por qué, porque si viene con una promoción. Así no es. Primero indágate, infórmate y después me entrevista. ¿Tú le crees a él? ¿Por eso, pre? ¿Tú le crees a él? ¿Por eso pedimos inversión a usted? ¿Por qué no se tiene que hacer? Espérate, que te voy a atender. Por favor, espérame. Te voy a atender, sí, ahorita. La desorganización y el mal recibimiento a las personas no fue ajeno a nuestros ojos que veíamos la actitud y la disque cordialidad de los que representan a la comunidad lomera de Guaral. ¿Qué están diciendo? Falta pagar para que pueda ingresar. Por eso le estoy preguntando. ¿Qué es lo que tiene que hacer el señor para que ingrese? El señor Arisa se está diciendo que paga y ingrese. El señor Arisa se está diciendo que paga y ingrese. ¿A quién le ha pagado? Ahí está pues el ticket. Román, Román Toro. La señora ha traído lo que ha pagado abajo. El señor, el borracho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí está el dinero. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero una pregunta quedaría pendiente. Si es que se cobre el ingreso de las lomas para esta festividad, ¿a dónde va este dinero? ¿Por qué no se hace algo por mejorar las vías de acceso a las lomas de Granados, al menos en estos días de fiesta? ¿O es que acaso esto le competiría al municipio?